Hola gente, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una victoria y no solo una victoria sino que en esta partida nos hacemos otro bug Este bug vale, es nuevo, lo sacaron con este parche ya que antes no se podía hacer porque no había el objeto que hace posible que nos salgamos del mapa Así que bueno, espero que os guste y que lo intentéis hacer para sorprender a todos vuestros amigos Si os ha servido de ayuda y ya habéis podido hacer el bug, dejar un like en el vídeo que se agradecería un montón y compartir el vídeo con vuestros amigos Si sois nuevo por el canal, suscribiros al canal, darle al botoncito rojo que queremos llegar al millón de suscriptores antes de 2021 Queda un mes y medio y yo creo que podemos conseguirlo Y nada gente, si queréis ver streamings o cualquier cosilla en otras redes sociales tenéis abajo todas mis redes Me llamo MrKero10 en todos sitios así que no es muy difícil ir a buscarme en cualquier lugar Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y nos vemos en la próxima, chao chao Si pones delay, es que hay delay, eso es lo peor Lo hay Ojalá no tener delay pero es que hay delay y hay streamers con delay, o sea el delay no se hay para nada Seguramente ponga un minuto de delay y deje de leer comentarios, es que es lo que hay Me gusta mucho leer comentarios pero es que me gusta más jugar, ¿sabes? Entonces, no sé, habrá que joderse Si siguen igual tendré que meter un minuto de delay y ya está, y no entrará nadie Bro Ok Creo que me salió la parte de abajo de la bala Let's go, nice Ya, ya os digo, o sea, os pueden salir la bala en la tienda, pues si vais a mirar os pueden salir Joder Si sacan un juego muy divertido, dejar de jugar a Fall Guys Yo dejaré de jugar a Fall Guys cuando haya un juego que quiera dedicarle más horas que a Fall Guys Simplemente Qué suerte, tío, se han salvado Vale O sea, pensar una cosa Yo, si sale un juego que quiero viciar más horas que Fall Guys Pues a lo mejor Fall Guys jugaré menos O le dedicaré todas las horas al otro juego ¿Qué es lo que mereces tener una skin de Fall Guys como de Grefg en Fortnite? Este juego lleva tres meses solamente Eh, dudo que hagan algo así todavía O sea, llevan muy poco este juego O sea, Fortnite lleva tres años Este juego lleva tres meses Eh, lo tenemos aquí A ver si sale A ver, ¿me he salido del mapa? Sí Ah, no, no me he salido, tío Joder, me he tirado para adelante muy pronto, tío Vendamos otra vez ¿Vale? A ver, ¿ahora? Ahora, ahora sí, ya está, ya me he salido ya Ahora me quedo aquí, en el borde Y ya está Vale Ahora a cenar, tranquilo Vale, perfecto De chilo Esto, gente, me ha salido antes En plan, fuera de directo Y he subido una foto a Twitter y he dicho Hoy, en el streaming me voy a intentar hacerlo Pues ya está, ya ha salido Perfecto Este chico no va a dormir al mundo porque no quiere Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre que sale un mapa nuevo En cualquier juego Siempre intento buscarle cosas extra al mapa, tío O sea, no me conformo con Oh, qué bonito el mapa Vamos a pasárnoslo No, no O sea, yo literalmente estoy todo el rato pensando Si pillamos este martillo Podremos salirnos del mapa O sea, yo Me encantaba salirme de los mapas, tío En los mapas de multijugador Para ver los mapas por fuera y tal Era increíble, tío Hay el Big G2 Creo que voy a utilizarlo ¡Hostia, ¿qué es eso?! ¿What? Me cago en el tío ese F Hay huevos dorados Pero, what the fuck ¿Qué está pasando? ¡No te puedo creer! ¡No, güey! No te puedo creer lo que me acaba de joder La... Eh... No me hagas esto, tío Llego Let's go GG ¡Vamos! Tío Casi me jode la partida La cosa esa mora El arándano se llama, ¿no? Eh... No sé, tío Nunca me acuerdo de... La ciruela No sé cómo se llama eso, tío Vale, final de 7 A ver qué toca Festival de saltos Vale ¡Vamos, vamos, vamos! Gente A por el vídeo Todos a bailar ahora Con la música, ¿eh? Por favor, ¿eh? Todo el mundo bailando en el chat, ¿eh? Con los pepes ahí a tope Quiero... Quiero oír la música del juego Al ritmo de los pepes bailando en el chat, por favor Quiero oír a pepes bailando Vamos allá, va Vale Se han ido esas Ok Sí, me voy a pasar porque iba mal el palo Ok Se va esa de ahí Ahí, ahí Vale Pues uno menos Se van a quedar juntas, parece, ¿no? Que... La gallina me da miedo, tío Hostia, qué justo, tú Vale La gallina La gallina va por mí Que flipas, creo Me da miedo la gallina, tío Gracias por la sub, loco Eh... Loco killer Muchas gracias Vale Otro menos La gallina va a coger gente Por lo menos Viene a por mí Viene a por mí Tengo miedo Pesado, tío Déjame Ya viene Me tira Uf Loco, ¿cómo se puede ser tan pesado, tío? Venga, toma por culo Y no muere, tío ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene, tío! Es que viene otra vez Ya está Muy bien Y así muere la gallina Tío, no te puedo creer El karma, tío No te puedo creer, tío Oye Ahora mismo vamos El palo Va Embalado, tío En plan Porque somos dos balas, ¿sabes? Embalados Let's go GG Vídeo para YouTube Hola, YouTube ¿Qué tal? GG Buena partida Hemos ganado los dos encima, tío Let's go ¡Gracias por ver el video!